Ser 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 Este 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 Ensalada 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 Muerto 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 Todavía 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 Cámara 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 Servicio 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 Delfín 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 DIRECTION 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 ESPERANZA 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 SER SER ESTE ESTE ENSALADA ENSALADA MUERTO MUERTO TODAVÍA CÁMARA 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 SERVICIO SERVICIO DELFÍN 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 DIRECCIÓN DIRECCIÓN DELFÍN ESPERANZA 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 Isla 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 Entre 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 Comienzo 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 Arroz 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 Arroz, madre, 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 rojo, rojo. Rojo, rojo, enseñar, 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 agujero. Agujero, agujero, agujero. Diccionario, tablero. Tablero, tablero. Isla, isla. Entre, entre. Comienzo, comienzo. Arroz, arroz. Madre, 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 rojo, rojo. Enseñar, enseñar. Agujero, agujero. Diccionario, tablero. Tablero, teléfono. Teléfono, teléfono. Azul, azul. Azul, azul. Azul. Pino, pino. Pino, pino. Aeropuerto, aeropuerto. Aeropuerto, aeropuerto. Tenedor. 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 Boleto. 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 No. 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 Carta. 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 Guerra. 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 Partido. 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 Teléfono Teléfono Azul Azul Pino Pino Aeropuerto Aeropuerto Cenedor Cenedor Boleto Boleto No No Carta 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 Guerra Guerra Partido Partido Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Mañana 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 Qué 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 Antiguo 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 Melón 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 Crecer Crecer Pregunta 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 Búi Vesco 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 Delgado 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Vesco Ana, que, que, antiguo, antiguo, melón, melón, crecer. Pregunta, muy, muy, vaso, vaso, delgado. Delgado, delgado, niña, 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 niña. Pelo, 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 pelo. Flor, 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 flor. Tía. 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 Lavar. 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 Ir. 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 Tía. Día Día Oso 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 Globo 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 Guay 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 Niña Niña Pelo Pelo Flor Flor Día Día Lavar Lavar Ir 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 Día Día Oso 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 Globo Globo Guay 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 Cepillo 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 Diario 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 Almacenar 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 Llave 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 También 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 Corazón 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 Sueño 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 Terminado 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 Suelo 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Cepillo Cepillo Diario Diario Almacenar Almacenar Llave Llave También También Corazón Corazón Sueño Sueño Terminado Terminado Suelo Suelo Junto a Junto a Junto a Ruido 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 Manguera 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 marcar 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 té 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 hace 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 fuerte 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 ojo 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 cumpleaños 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 suficiente 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 ruido 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 manguera manguera marcar 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 te 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 Hace, hace, fuerte, fuerte, ojo, ojo, siguiente. Siguiente, cumpleaños, cumpleaños, suficiente, 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 oro, 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 oro. Volverse, 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 volverse. Genial. 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 Feliz. 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 Decir. 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 Ejercicio. 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 Deporte Extraño 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 Ayuda 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 Pájaro 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 Oro Oro Volverse Volverse Genial Genial Feliz Feliz Decir Decir Ejercicio 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 Deporte 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 Extraño Extraño Ayuda 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 Pájaro 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 Pollo 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 Agradable 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 Residuos. Residuos. Piloto. 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 Preguntarse. 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 Largo. 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 Cara. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Velocidad. 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 Correo. 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 Pollo. Pollo. Agradable. Agradable. Residuos. Residuos. Piloto. Piloto. Preguntarse. 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 Largo. Largo. Cara. Cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Velocidad. Velocidad. Correo. Correo. Dólar. 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 Cuerpo. 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 Golpear. 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 Mes. 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 Tierra. 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 Excelente. 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 Dirigir. 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 Barato. 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 Manzana. 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 Llegar. 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 Dólar. Dólar. Cuerpo. Cuerpo. Golpear. Golpear. Mes. Mes. Tierra. 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 Excelente. Excelente. Dirigir. Dirigir. Barato. Barato. Manzana. 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 Llegar. 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 Entender. 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 Tranquilo. 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 Puente. 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 Tigre. 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 Fácil. 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 Caballo. 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 Seguro. 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 Cuchillo. 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 Conducir. 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 Abierto. 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 Entender. 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 Tranquilo. Tranquilo. Puente. Puente. Tegu. Tigre. Tigre. Tegu. 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 Seguro. Cuchillo. Cuchillo. Conducir. Conducir. Abierto. Abierto. Casete. 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 Portón. 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 Amarillo. 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 Punto. Mentira. 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 Puerta. 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 Fuego. 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 Bienvenido. 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 Acuñar. 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 Yo. 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 Casete. Casete. Acuñar. Mat audition. Acuñar. Acuñar. Asuñar. Acuñar. Acuñar. Punto. Mentira. Mentira. Puerta. Puerta. Fuego. Fuego. Bienvenido. Bienvenido. Acuñar. Acuñar. Yo. Yo. Palillo. 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 Debera. 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 Disfrutar. 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 Cuello. 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 Temporada. 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 Prisa. 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 Puntuación. 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 Hermoso. 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 Gente. 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 Patada. 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 Palillo. Palillo. Palermo. Debera. Debera. Seguire. Debera. Disfrutar. Seguire. Cuello Temporada Temporada Prisa Prisa Puntuación Puntuación Hermoso Hermoso Gente Gente Patada Patada Excitar 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 Mujer 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 Bolígrafo 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Cocinar 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 nube 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 sí 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 paso 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 autobús 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 bote 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 excitar excitar mujer 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 bolígrafo bolígrafo encargarse de nube encargarse de cocinar 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 nube 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 paso 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 autobús autobús brúntqui Yeah lube s nube 20 sensación s s e Rápido Dejar Dejar Marzo 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 Esconder Esconder Ganar 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 Entre 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 Cien 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 Falda 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 Multa 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 Sensación 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 Rápido 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 Dejar 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 Estela Especial Especial esconder ganar ganar entre entre cien cien falda multa guitarra guitarra labio 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 beber 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 padre 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 lámpara 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 círculo 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 o o o o árbol 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 vela 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 clínico cat u s Labio. Labio. Beber. Beber. Padre. Padre. Lámpara. Lámpara. Círculo. Círculo. Violín. Violín. O. O. Árbol. Árbol. Vela. Vela. Hecho. 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 Mantequilla. 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 Cerdo. 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 Nota. 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 Bueno. Noticias. 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 Volar. 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 Televisión. 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 Viaje. 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 Matar. 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 Hecho. Hecho. Mantequilla. 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 Cerdo. Cerdo. Nota. Nota. Bueno. 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 Noticias. Noticias. Volar. 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 Fuerza. Televisión. Televisión. Viaje. Viaje. Matar Mesa 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 Dibujar 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 Captura 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 Dormir 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 Ocurrís 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 Terminar 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 Gerir 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 Db 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 Alrededor Alrededor Pato 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 Dibujer Dbujar Dibujar Captur Dibujar Terminar. Terminar. Gerir. Gerir. Debe. Debe. Alrededor. 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 Pato. Pato. Cena. 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 Supermercado. 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 Pueblo 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 Olvidar 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 Libro 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 Lejos 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 Jugo 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 Comida 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 Juguete 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 Cena Supermercado Pueblo Olvidar Libro Libro Lejos Lejos Jugo Jugo Comida Comida Juguete Juguete Bien Bien Abajo 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 Tienda 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 Juego 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 Pocos 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 Excusa 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 Diapositiva 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 Apartamento 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 Pie 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 Saber 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 Abajo Abajo Tienda 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 Juego Juego Triste 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 Pocos 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 Tienda Se aprende tenga Favan Saber DesIL Saber, fumar, 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 fumar. Cortina, rodilla, rodilla. Cabeza, 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 cabeza. Cabeza, frente, frente, frente. Debajo, debajo, debajo. Cruzar, cruzar, cruzar. Mar. 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 Anillo. 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 Ropa. 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 Cortina. Cortina. Rodilla. Rodilla. Cabeza. Cabeza. Frente. Frente. Debajo. Debajo. Cruzar. cruzar mar mar anillo anillo ropa ropa limpiar 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 tener 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 fresco 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 cuenco 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 cuidado cuenco 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 cuidado vaca 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 llenar 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 práctica 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 permanecer pequeño 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 limpiar limpiar tener fresco fresco cuenco cuidado cuidado vaca vaca llenar práctica 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 permanecer permanecer pequeño pequeño pintar 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 gordo 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 sur 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 vacío 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 lánzar lánzar esquina 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 dos veces dos veces dos veces cada 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 para banco 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 regla 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 Regla. Pintar. Pintar. Gordo. Gordo. Sur. Sur. Vacío. Vacío. Lánfar. Lánfar. Esquina. Esquina. Dos veces. Dos veces. Cada. Cada. Banco. Banco. Regla. Regla. Salir. 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 Aquí. 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 Oler. 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 Cambio. 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 Ejemplo. 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 cero, 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 cero detrás, detrás, detrás detrás, lago, 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 lago tiza, tiza, tiza calle, calle, calle salir, salir aquí, aquí oler, oler cambio cambio ejemplo ejemplo cero detrás, 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 lago, lago Tiza Tiza Calle Calle Sello 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 Peligroso 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 Pera 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 Tuvo 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 Millón 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 Bañera 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 En punto En punto En punto En punto En punto En punto Seco 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 Hala 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 sello peligroso peligroso pera pera tuvo tuvo millón millón bañera bañera en punto en punto seco seco ala ala huelga huelga utilizar 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 visitar 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 desde planta 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 que 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 se 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 señor ultimo 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 por 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 calendario 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 utilizar 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 visitar visitar la орт contacto con planta que que conjunto conjunto señor señor último último por por calendario calendario casa 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 piscina 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 música 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 suéter sur suéter 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 fruta 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 Ler 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 Gato 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 Línea 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 Ré 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 Cielo Casa Piscina Música Suéter Fruta Fruta Leer Leer Gato Gato Línea Línea Rey Rey Cielo Cielo Bolsillo 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 Impresión 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 Modelo 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 Tulipán 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 Bicicleta 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 despertar policía policía enojado responder 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 bolsillo bolsillo impresión impresión modelo modelo tulipán tulipán bicicleta bicicleta pronto pronto despertar despertar policía 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 enojado enojado responder responder mañana 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 apagado 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 madera 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 estudiar 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 bolso 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 pensar 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 pasar 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 bajo 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 la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera Atrás Mañana Mañana Apagado Apagado Madera Madera Estudiar Estudiar Bolso Bolso Pensar Pensar Pasar Pasar Bajo Bajo La carretera La carretera Atrás Atrás Trozo 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 País 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 Leche 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 Noche 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 Oveja 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 Arcoiris 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 Arriba 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 Enviar 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 ella 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 trozo trozo país país leche leche noche noche gritar gritar oveja oveja arco iris arco iris arriba arriba enviar enviar ella ella perro 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 imagen vestido 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 sediento 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 risa 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 mayo 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 mitad 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 día y siempre debiles 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 Siempre 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 Perro Perro Imagen Imagen Vestido Vestido Sediento Sediento Risa Risa Odio Odio Mayo Mayo Mitad Mitad Débiles Débiles Siempre 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 Prima 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 Mira 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 Cómo 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 Corres 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 Corred Corred Dar 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 Hola 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 South Cabernet Datab Cabernet 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 Naranja 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 Clase 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 Lápiz 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 Prima Prima Mira Mira Cómo Cómo Correr Correr Dar 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 Hola Hola Jabón 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 Naranja 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 Clase Clase Lápiz 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 Solamente 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 Mercado 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 Encontrar 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 Cohete 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 Tomar 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 Recoger 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 Amigo 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 Reloj 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 Espacio 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 Ventana 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 Solamente Solamente Mercado Mercado Encontrar Encontrar Cohete Cohete Tomar Tomar Recoger Recoger Amigo Amigo Reloj Reloj Espacio Espacio Ventana Ventana Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Granja 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 Pero 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 Hoy 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 Jardín 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 borrador ¿Dios? ¿Dios? rosa 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 todos 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 fin 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 otra vez otra vez granja granja pero pero hoy hoy jardín jardín borrador 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 todos fin fin cortar vestir 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 escalera mano 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 oreja 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 capa 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 расп unirse 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 negro 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 como 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 ver 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 cortar cortar vestir vestir escalera escalera mano mano oreja capa 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 unirse unirse negro negro como como ver ver ahí 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 restaurante 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 hoja rico 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 quemar 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 jumpan 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 carne carne jumpan 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 chasp jumpan j jumpan Restaurante Restaurante Hoja Hoja Rico Rico Quemar Quemar Jumpan Jumpan Carne Carne Profundo Profundo Subida Subida Número Número Palo 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 Iglesia 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 Marrón 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 Paraguas 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 Sorpresa 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Lucha Historia 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 Pastel 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 Correcto 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 Palo Palo Iglesia Iglesia Marrón Marrón Paraguas Paraguas Sorpresa Sorpresa Hasta que Hasta que Lucha Lucha Historia 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 Pastel 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 Correcto 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 Frío 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 Cerca 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 Invierno. Soplo. 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 Hambriento. 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 Botón. 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 Pantalones. 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 Cocina. 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 Azúcar. 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 Hermano. 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 Frío. Frío. Cerca. Cerca. Invierno. Invierno. Soplo. 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 Hambriento. Hambriento. Botón. Botón. Pantalones. 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 Azúcar Hermano Hermano Enfermos 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 Sostener 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 Alegre 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 De 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 Recuerda 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 Querer 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 ¿Por qué? Será 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 Calentar 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 Acampar 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 Enfermos Enfermos Sostener Sostener Alegre Alegre De De Recuerda Recuerda Querer Querer ¿Por qué? ¿Por qué? Será Será Calentar Calentar Acampar Acampar Plata 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 Esta noche Esta noche Luna 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 Mil 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 Grabar 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 Grabar. Grabar. Casar. 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 Repetir. 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 Hamburguesa. 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 Película. 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 Paseo. 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 Plata. Plata. Paseo. Esta noche. Esta noche. Luna. Luna. Mil. Mil. Grabar. Grabar. Casar. Casar. Repetir. Repetir. Hamburguesa. Hamburguesa. Película. Película. Paseo. Paseo. Camino. 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 Descanso. 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 Cubrir. 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 Habitación. 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 Saltar. 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 Plátano. 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 Oscilación. Oscilación. Gusto. 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 Brillante. 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 Golpe 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 Camino Camino Descanso Descanso Cubrir Cubrir Habitación Habitación Saltar Saltar Platano Plátano Oscilación Oscilación Gusto Gusto Brillante Brillante Golpe Golpe Disparo 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 Gastar 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 ¿Dónde? 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 Alfiler 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 Subterráneo 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 Oportunidad 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 Dom 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 Arena 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 Sal 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 Excursionismo 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Alfiler Alfiler Subterráneo Subterráneo Oportunidad Oportunidad Dom Dom Arena Arena Sal Sal Excursionismo Excursionismo Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Colegio Enfermo 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 Bonita Bonita Dubbo 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 Environmental Nadar. 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 Escucha. 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 Tipo. 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 Necesitar. 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 Adiós. 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 Antes de. Antes de. Colegio. Colegio. Enfermo. 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 Bonita. Bonita. Duplo. Duplo. Nadar. Nadar. Escucha. 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 adiós ese 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 hombre 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 oficina 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 centrar 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 ahora 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 hacer 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 izquierda 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 detener 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 Verde 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 Sucio 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 S S Hombre Hombre Oficina Oficina Centrar 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 Ahora Ahora Hacer Hacer Izquierda Izquierda Detener Detener Verde 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 Sucio 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 Mono 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 Nombre 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 Almuerzo Problema 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 Hasta 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 Lado 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 Calcetín 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 Guante Guante Lección 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 Hombro 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 Mono Mono Nombre Nombre Almuerzo Almuerzo Problema Problema Hasta Hasta Lado Lado Calcetín 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 Guante 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 Lección 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 Hombro 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 Oeste 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 Año 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 Hija 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 Temeroso 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 Espectáculo 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 Boca 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 Desayuno 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 Danza 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 Oeste Oeste Año Año Hija Hija Patata Patata Temeroso 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 Bola 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 Espectáculo Espectáculo Boca 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 Desayuno 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 Danza Danza Colina 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 Poner 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 Pez 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 Pesado Pesado Pez Pez Pesado Río 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 Ellos 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 Años 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 Dulce 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 Parte Superior Parte Superior Parte Superior Parte Superior Colina. Colina. Poner. Poner. Pez. Pez. Pesado. Pesado. Corto. Corto. Río. Río. Ellos. Ellos. Años. Años. Dulce. Dulce. Parte superior. Parte superior. Selva. 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 Blanco. 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 Fecha. 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 Biblioteca. 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 Después. Después. después después temprano 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 bandera 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 cesta 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 clima 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 tío selva 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 blanco blanco fecha 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 biblioteca biblioteca después 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 temprano 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 cesta clima 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 tío tío agua 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 techo 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 tormenta 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 y y y y palabra 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 vapor 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 mapa 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 viento 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 página 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 incorrect 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 Agua Agua Techo Techo Tormenta Tormenta Y Palabra Palabra Vapor Vapor Mapa Mapa Viento Viento Página Página Incorrecto Incorrecto Alguna 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 Nos Nos Nosotros Camión 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 Comer 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 Lista Suerte 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 Traer 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 Parque 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 Semana 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 Enfermera 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 Alguna Alguna Nosotros 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 Camión 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 Comer 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 Lista 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 Suerte 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 Parque 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 Semana 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 Enfermera 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 Pedir 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 Jugar 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 Paz 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 Pedir Paz 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 El 灣 Tebe Asiento. Una vez. Una vez. Ven. Regreso. 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 Cosa. 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 Pedir. Pedir. Jugar. Jugar. Paz. Paz. Nunca. Nunca. Espere. Espere. Asiento. Asiento. Una vez. Una vez. Ven. Ven. Regreso. Regreso. Cosa. 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 Grande. 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 Ciervo. 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 Verano. 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 Reunirse. Álbum. 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 Uva. 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 Otoño. 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 Solo. 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 Hielo. 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 Deletrear. Deletrear. Grande. Ciervo. Ciervo. Verano. Verano. Reunirse. Reunirse. Álbum. Álbum. Uva. Uva. Otoño. 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 Solo. Hielo. Hielo. Gratis. 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 Plato. 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 Tâmbor. 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 Pequeña Silla 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 Justa 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 Muñeca 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 A través de A través de A través de A través de Llorar 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 Plato Tambor 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 Silla 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 Justa 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 Muñeca 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 A través de A través de Llorar 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 Ligero Ligero Norte 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 Mucho 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 Lugar 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 Seguir 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 Muchos 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 Tú 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 Estufa 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 Esta 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 Tonto 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 Ligero Ligero Norte 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 Mucho Mucho Lugar Lugar Seguir Seguir Muchos Muchos Tú Tú Estufa Estufa Esta Esta Tonto Tonto Algunos 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 Amplio 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 Empujar Sopa 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 Gracias Gracias Brazo 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 Piso 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 Par 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 Forma 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 Piso Falo ées Sopa Entir Pierna 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 Algunos Algunos Amplio Amplio Empujar Empujar Sopa Gracias Gracias Brazo Brazo Piso Piso Par Par Forma Forma Pierna Pierna Cambiar 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 Comprar 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 Aprender 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 Mundo 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 Cans 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 Juntos 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 Prueba 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 Derecho 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 Caliente 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 Huevo 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 Cambiar Cambiar Comprar 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 Aprender 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 Cans Cans Juntos 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 Prueba Prueba Derecho 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 Caliente 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 Huevo Huevo Jacto 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 Playa 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 Bebe Bebé 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 Aire 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 Morir 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 Sombrero 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 Cuadrado 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 Rosado 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 Dentro Dentro Hermana 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 Playa Playa Bebé 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 Aire 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 Morir Morar 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 Sombrero 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 Cuadrado Cuadrado Rosado 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 Dentro 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 Diente. 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 ¿Cuál? 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 Ciudad. 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 Patinar. 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 Petróleo. 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 Divertido. 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 Nuevo. 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 Dama. 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 Hén. 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 Ducha. 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 Diente. Hén. Diente. ¿Cuál? Cual. Ciudad. Ciudad. Patinar Patinar Petróleo Petróleo Divertido Divertido Nuevo Nuevo Dama Dama Hen Hen Ducha Ducha Caminar 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 Jalar Halar Salah Sala 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 Vacaciones 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 Oscuro 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 hablar 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 suave 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 tarde 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 corbata 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 caminar caminar alar 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 sala sala a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo vacaciones 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 oscuro oscuro hablar 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 suave 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 tarde 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 corbata 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 alto 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 Grupo. 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 Mismo. 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 Cinta. 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 Contar. 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 Escritorio. 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 Crema. 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 Giro. 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 Equipo. 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 Toque. 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 alto. Alto. Grupo. Grupo. Mismo. 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 Cinta. Cinta. Contar. Contar. Escritorio. 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 Equipo, toque, toque, firmar, 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 firmar. Obtener, 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 obtener. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, vegetal. Vegetal, vegetal. Vegetal. Templo. 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 Estación. 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 Difícil. 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 Espejo. 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 Familia. 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 Piedra. 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 Firmar. 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 Obtener. Obtener. Trabajo. Trabajo. Templo. Vegetal. Vegetal. Templo. Templo. Estación. Estación. Difícil. Difícil. Espejo. Espejo. Familia. Familia. Piedra. Piedra. Llamada. 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 Gris. 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 Pared. 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 Rodar. 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 Para. Para. para para presente 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 cama 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 botella 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 ayer 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 póster 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 llamada llamada gris 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 pared pared rodar 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 para para presente 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 cam 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 botella 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 ayer 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 póster 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 ro 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 Ruidoso. 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 Grueso. 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Entrenar. 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 Primavera. 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 Metro. 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 Cuchara, 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 puede, puede, puede. Caso, 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 hora, hora, ruidoso. Ruidoso Grueso Grueso Compañera de clases Compañera de clases Entrenar Entrenar Primavera Primavera Metro Metro Cuchara Cuchara Puede Puede Caso Caso Lluvia 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 Sonar 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 Niño 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 Sonar Sonar Campo 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 Me 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 gusta Me gusta Me gusta gusta NIEVE 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 VIVIR 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 LA 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 LLUVIA LLUVIA SONAR SONAR CAMPANA CAMPANA NIÑO CERRAR CERRAR CAMPO CAMPO ME GUSTA ME GUSTA NIEVE NIEVE VIVIR VIVIR LA 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 ABUELA 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto medio 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 construir 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 perder 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 tratar 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 malo 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 caramelo 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 Hijo Abuela Por supuesto Medio Construir Perder Tratar Tratar Malo Caramelo Caramelo Mediante Mediante Hijo Hijo Amable 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 Asique 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 Pobre 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 Amor 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 sonreír fijar minuto afuera 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 ocupado ocupado amable amable así que pobre pobre amor tinta tinta sonreír sonreír fijar 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 minuto minuto afuera afuera ocupado ocupado dinero 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 zapato 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 papel 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 tamaño 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 joven 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 movimiento 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 Cuando 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 Tomate 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 Queso 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 Con 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 Dinero 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 Zapato 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 Papel Papel Tamaño Tamaño Joven Joven Movimiento 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 Cuando 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 Tomate 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 Queso 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 Entonces 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 Dedo Dedo Redondo 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 Famoso 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 Canta 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 Mantener 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 Acerca De Acerca De Acerca De Acerca De Perdón 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 A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo Escribir 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 Entonces, dedo, dedo, redondo, redondo. Famoso, canta, canta. Mantener, mantener. Acerca de, acerca de. Perdón, perdón. A menudo, a menudo. Escribir, escribir. Tenis, 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 tenis. Caja, 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 caja. Estúpido, estúpido. Estúpido, estúpido. Paga, 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 paga. Camisa, camisa, camisa. Curso, curso, curso. Curso, curso. Placer, placer. Placer, placer. Vender, vender. 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 Computadora. 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 Computadora Avión 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 Tenis Tenis Caja Caja Estúpido Estúpido Paga Paga Camisa Camisa Curso Curso Placer Placer Vender Vender Computadora Computadora Avión Avión Empezar 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 fútbol hierba queso eso eso lento 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 montaña 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 lo siento lo siento lo siento otro 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 reina 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 listo 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 empezar 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 fútbol 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 hierba 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 hueso 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 s hueso europa lento 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 Lo siento, lo siento. Otro, otro. Reina, reina. Listo, listo. Estudiante, estrellana. Estrella. Café. 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 Introducir. 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 Nariz. 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 Help. Gel. 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 Fresa. 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 Importar. 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 Llevar. 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 D explicar. LLEVAR ESTRECHO 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 ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTRELLA ESTRELLA CAFE CAFE INTRODUCIR INTRODUCIR NARIZ NARIZ GEL GEL FRESA FRESA IMPORTAR 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 BANDA SENTAR SENTAR OIR 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 GALLINA MOTOR QUIEN COMPLETO 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 VIDEO 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 MOJADO 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 BANDA 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 SENTAR SENTAR OIR 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 GALLINA 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 MOTOR MOTOR SENTAR SENTAR SI QUIEN 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 Completo Completo Vídeo Vídeo Mojado Mojado